Si me vas spameando, arre Vamos a ver si esto va, no va, empezamos mañana, empezamos pasado Me voy a poner 5 minutos aquí de chill, de música de fondo Increíble Retransmisiones pasadas Y me sale la de ahora, perfecto Es una retransmisión pasada en presente, en futuro, no cabe duda Pues ahora sí, estamos en directo señores, vamos a ver si se cambia el puto nombre de esta mierda hoy y no mañana Y le voy a bajar la calidad al Twitch por si acaso se me va a mí a la verga Yo creo que esto ya estaría correcto, ya se escucharía todo, se me está acoplando, no cabe duda A ver si somos un poquito más inteligentes y me silencio antes Gracias Alvarito por poner las cosas Y señores, bienvenidos a todos, bienvenidos a los de Twitch, a los de YouTube, a Assassin's Creed Valhalla Gracias señores, después de mucho tiempo pues por fin lo tengo Alvarito que es tu padre, muchas gracias Y pues nada, vamos a empezar el juego así con calma como digo por ahí Vamos a poner todo por defecto porque la verdad es que no tengo intención de ponerme lo más difícil Ya tengo unas 7, 8 horas de juego y demás Y vamos a ver si no se me lían las partidas Y puedo seguir grabando la historia como tal O simplemente pues seguiré yo a mi ritmo y iré grabando pues cuando pueda, cuando quiera En cualquier caso, ya esto creo que es lo último que nos queda por poner Hay mucho texto, pero luego el juego se pone bastante interesante Así hay un poquito de variedad, así que no se quejen también Y con esto ya le damos Si se escucha muy alto o lo que sea, ya me avisan ustedes Y si el texto no empiezo con cuadrículas cuadradas, pues mejor, la verdad Esto también es una ida de olla del carajo, eh Yo me quedé flipando cuando empecé Me manda callar mi directo Oíd el relato Del amor del tiempo Ok, ah no, eso no está Está bien Todo era oscuridad No había arena Ni mar Ni tierra Ni cielo Que sí, que no había nada Perfecto Ni viento Más en el vacío El fuego Halló el hielo También te digo que comerme esto dos veces Interesting La orgullosa Este es albarito Lo que pasa es que están viendo los yabiyinga ¿Ves eso? Lo que quiere el álvaro ¿Ves eso? Vale Y de nuevo empezamos con el cara de mierda Atentos ¿Se viene cara de mierda? ¿El cara de bebé es el Chris? Pues el Chris era así cuando era pequeño Atentos que se viene el Chris cuando era pequeño Yo se los lo digo Bienvenido Cristian Pérez al directito también Buenas noches, loco Joder, la pantalla de carga Increíble Mira, mira El Chris El cara de bebé Puede ser una niña, puede ser un niño Nunca lo sabrán Vale Continuamos ¿Sabrá abrir la puerta, no? Vale, es que no me acuerdo Increíble De esto sí me acuerdo Bienvenido dama al directito también Mira, le va a cantar una canción, eh Increíble Ya no está Chris con los miembros Bueno, si no hay música así muy alta Yo creo que es porque la tengo bastante baja, eh Por si acaso Para evitar un poco el COVID Jalando los mocos para adentro Pues aficiosamente Que no sorprendes con nosotros Joder Pues si que le hace falta Coger aire, hostia Eso no me había dado cuenta yo, eh Es como el Chris Igual Vale Bueno, yo se lo digo Que en este juego está el Marieto Está el Chris Estoy yo Que soy algún cerdo que esté por ahí De los animales Estamos todos, eh Hostia Bueno No, no me deja No quiere que le mire El juego me obliga a ver otras cosas Se está escuchando el borracho de fondo Mientras está la conversación Vale, se cayó Hombre, de momento En esta vez que lo he jugado Han habido menos fallos Que la vez que yo empecé, eh Porque la vez que yo empecé Habían cosas bastante extrañas Y me quedé yo un poco flipando Pero bueno Espero que Por lo menos Al iniciar partida nueva Haya servido de algo ¿Ya está? Ah, vale Díganme que no es la del Horizon Zero Dawn Pero más grande Igual Pero igual, eh Es que es igual Pero más grande Es que mide dos metros Y ya está la diferencia Bienvenido Danny Clare También, loco Y estamos jugando Assassin's Creed Valhalla Lo debería poner por ahí, tío Debería Assassin's Creed Por cierto Por si no Bueno Hay veces que hablo Y no se me entiende muy bien Y en inglés menos Rigafolga Rigafolga Dígase Sí Estoy forzado Como que no quiere la cosa No estoy preparado ni nada Para tu servicio Ahora y siempre Se atragó en todo este Que bueno Busquenle el ritmo a esto, por favor Porque yo no le encuentro el ritmo Solo rima las letras y ya está Porque Buah, pero los movimientos de la cámara Increíbles, eh La canción es una puta mierda Pero Las cámaras Por los caídos en vuestra Es la No 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 Nos atacan Lo siento Lo siento No puedo evitarlo Además Para lo rápido que se mueven Los personajes Ya Digo yo Que no se nota Si, si Que no me metes tu vida Lo matas O Vale Toma Como dan por culo Los niños Que por qué está subtitulado Si hablan español Hombre Cojones Por si a lo mejor no lo escuchan bien Por eso yo también lo dejo Por si acaso Por si estoy hablando yo Y interrumpo a eso O lo que sea Que hostia Toma Toma Atentos, eh Cuidado Ahora se van quedando Con la historia Acepta tu destino Y muere como un cobarde Delante de tu pueblo E indultaré al resto Lucha mi amor No lo escuches Si te doy mi vida Indultarás a mi clan Tienes mi palabra Tiene catarro El tío Este Dios, mira el escudo Mira el tamaño del tío O sea Imagínate Vaya La cámara Interminable Se viene El grito Que hizo Cree Que está grabado Para el funny moment Vale Y obviamente Ya les vuelvo a repetir Porque si alguno No se ha quedado con la cosa Es que llevo 8 horas de juego Y vamos a ver Si no se me lía Al empezar desde el principio Y pues eso Esta es tu Para cogerla Si vas así ¿Sabes? ¡Eh! Vaya fumada También te digo Y ahí El grito de Cree Increíble Señores Bajen el volumen Aviso Por si acaso Y de repente Después de esa piscida Te cortan todo el rollo Y te dicen ¿Eres un tío O eres una tía? Decide Y ya está Y tú Ah Está bien Si Todo bien No queda duda Esto es lo gracioso O sea Tú puedes elegir Mujer ¿No? Luego puedes elegir El hombre Y luego puedes decidir Que elija La máquina O sea Increíble Según cual sea Más estable En cada momento Se supone Pero bueno Yo voy a poner El hombre Obviamente Y vamos a ver Si me deja Meterme de hostia De una puta vez Eso sí Poquitas pantallas De carga Pero cuando hay Pantallas de carga La gran mayoría De ellas Agüita Sobre todo Cuando vas a iniciar El juego Hombre Supongo que Cuando vas a iniciar Es normal Porque los mapas Son grandes Pero ¿Cuánto tiempo Llevas buscándome Matalobos? 17 inviernos 18 ¿Me ves en sueños? Te provoco Escalofríos Skyrim 2.0 ¿Recuerdas esto? El hacha De tu padre El arma De un cobarde De una Sanquijuela Nada me complacería Más que Darte con esta hoja Pero sé Que me retarías Hasta morir Lucharías Por un final Glorioso No te lo permitiré Vivirás Tus últimos días Es como que Nunca consiguen Poner el pelo Pegado A la ropa O sea Cuando tenía el cuello Bien colocado Igualmente Lo ven Está como un poco En el aire Nunca lo consiguen Ni en el Red Dead Llegó Llegó el final Del matalobos Ese nombre Desaparecerá Valdrás lo mismo Que tu peso En plata Al barco Joder ¿Qué les pasa? ¿Por qué hacen ruido Tan extraño? Está bien ¿No? Eso Más normal Te saco Los ojos ¿Me oyes? Vientos Vientos Viremos Al norte Luego Al oeste ¿Qué te acabo De decir Maldito? Y ya está Así de fácil Y sencillo Y el barco Se vino hacia aquí Por arte de magia Lo empujó El viento ¿No? Vale Y ahora Es en el momento En el que después De 48 años De película Pues te sueltan Por el mapa Te dejan Muerte un poquito Estás aquí Todo reventado Y pues bueno De momento No hay mucho Que explicarle ¿Vale? Ya Lo irá explicando El juego A la vez que yo Poco a poco Y pues nada Mira Estos sitios Por ejemplo Se puede entrar Un hallazo Y a tomar Por culo Esto nunca he entendido Para que se puede romper La verdad Porque No da nada Pero ni idea Estas cosas Si quedan cositas ¿Vale? Luego tienen la vista De Odín Que se llama aquí Que lo pueden utilizar Con el R3 Como pone ahí Esto está bastante interesante Sobre todo Si quieren encontrar Cosas coleccionables O baúles De dinero Lo que sea Bueno Lo que viene siendo Los ojalcón De toda la vida De Assassin's Creed O el de Águila La verdad Que ni idea Vale Perfecto Yo me lo voy a tomar Con calma Que en este juego Yo creo que se va a necesitar Bastante Cositas No solo de plata Sino De recursos Y demás Así que no perdemos nada Por darnos un par de vueltitas Por aquí Por cierto Falta esto de aquí Ok Y Seguimos Eso sí También te digo una cosa Los personajes Que son jefes Vale Literalmente Están Chetadísimos O sea Yo creo que ahí Se les fue un poquito De las manos Porque los demás Están como muy bajos Y ellos están muy altos Literalmente He estado jugando Ocho horas Y a lo mejor De ocho horas Me han matado Pues cinco o seis veces Vale Pero Esas cinco o seis veces Me han matado De una o dos hostias Literalmente No de tres Cuatro o cinco Ni de coña Yo creo que ahí Ya te digo Ya les digo Se les fue un poquito De las manos Por cierto Tenemos arco también Si se ponen a apuntar Pueden disparar con el arco Más adelante Tendremos escudo Luego si nos ponemos Por aquí Tenemos pues el mapa Vale Que de momento No lo voy a explicar mucho Este es el sitio Donde salimos Aquí tenemos el inventario Donde podemos mejorar O cambiar Las piezas del personaje Que esto es muy importante Vale Aquí tenemos la bolsa Donde tenemos todas las cosas Aquí pone el casco Brasales Lo de las piernas Aquí pues Creo que es un arma secundaria Si no recuerdo mal Aquí está la principal El arco La capucha El torso El carcat de flechas Que lo podemos mejorar Todo esto de aquí Todo esto son mejoras Y la bolsa de raciones Que es para llevar cosas Y tal Que puedes llevar Bueno Las raciones son para curarte En concreto Pues también tiene bastante Que mejorar Luego una habilidad Después tenemos Una rama Un árbol de habilidades De estos gigantes Que bueno Aquí ya ven Que se están desbloqueando Y ahora nos los enseñan Y pues nosotros Empezaremos por este Obviamente de momento No me voy a gastar ninguno Aunque tal Le esperaré a tener Unos 4 o 5 puntitos Y ya lo gastamos Todos juntos de una La base de datos Y tutoriales Es un poco bobría Y aquí pueden ver Las misiones Como siempre No hace falta leer mucho Aquí no hace falta Tampoco ser inteligente Así que Continuamos Bueno Assassin's Creed Aquí es donde dices Tú vale Ok Seguimos en Assassin's Creed No hemos cambiado Y cuando empiecen A ver los bugs Ya El detallito De poner los nombres Primero en rúnicos Muy guapo Por cierto Vamos a subir A la atalaya Ya que estamos Sube la atalaya Para tener una panorámica De la zona Ok Pues como siempre Bueno Los movimientos A veces Mira, mira, mira Uy, uy, uy Vale Sincronizamos Arriba Y ahora Vamos a ver Si me dejas hacer Una cosa Desde aquí O tengo que Esperar a más adelante Los pájaros De arriba Increíble No sé si lo llegaron A ver Pero de loco Vale Bueno Ahí abajo Nos sale La riqueza Los misterios Y los artefactos Que hemos ido desbloqueando En cada sitio Vale Esto no es solo Del mapa general Sino solo de un sitio En concreto Bueno Aquí podemos usar Bueno El cuerno Vale Que es para llamar A la gente Para que te ayude O si estás cerca del agua Te sirve para llamar El barco Si se supone Pero vamos Que para eso está Este de aquí Para llamar al barco Este que es para meditar Para que pase el tiempo Y el personaje descanse Que no sé si tiene que descansar Yo creo que no Que es simplemente Para lo del tiempo Y la antorcha Que es para quemar cosas O explotar cosas Que pues obviamente Al quemarse Pues tal Así que Vamos a tirarnos por aquí La misión está en esa dirección Así que Perfecto La primera vez dudé Por cierto Tenemos buceo Cosa que me sorprende La verdad No había visto el Odyssey Ni nada Así que no sé si lo tiene también Pero vamos Que En el que yo tenía Que era el Unity El último creo Que yo tuve Claro Pues No tenía nada de eso La verdad Y nadaba muy mal Muy lento Vale Bueno De momento No podemos utilizar Los ataques sigilosos Así que no los podemos matar De una Así que Nos vamos a poner de pie Y le empezamos a meter de dos Y ya estaría Porque si no Vale Le podría haber rematado Pero es que siempre se me escapa Así que Solo verán remates Muy de vez en cuando Aunque luego iremos desbloqueando Todavía más habilidades Para hacer otros remates Diferentes Me acabo de quedar bugueado Nada más empezar Prácticamente Es que va a tener Muchos bugs Esto de aquí En adelante Me da mía Vale Mira por ejemplo Aquí tenemos el cuervo Ya que nos lo explica Vamos a usarlo Vale Tenemos la vista ¿Vale? Del cuervo Para quedarnos un poco Bueno Estáticos Por ahí literalmente Podemos ocultar Lo de aquí Que siempre está molestando La verdad Porque molesta un poco Podemos marcar sitios Desde el cuervo También Y podemos acelerar Obviamente Para ir más rápido Un poco más Tiramos para atrás Plata te dejaste atrás Minuto tres Te dejaste plata No pasa nada Un poquito No pasa nada Continuamos Que me quedan 500 metros De aquí a que llegue Y a ver si no me encuentro Nada de por medio Porque no recuerdo Si me había encontrado O algo o no ¿Ves? Como estas cosas de aquí Que si hago así ¿Ves? Hay algo ahí dentro Esto es la hostia Bueno mira Por aquí Vale Y la puerta De esto Está Aquí Perfecto Órdenes de Kiotbe Ricky Prepara el hijo De Barín Bueno que sigue eso Lo que sea Aquí tenemos un cofrecito Lo cogemos Perfecto Vale Lo rompemos Que creo que al final Es que no nos da nada De que yo sepa Ah bueno mira Algunas veces Vale 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 Ok Dentro de las cajas Algunas veces hay como Plata o cositas así Perfecto Seguimos Bueno espérate Eh Ah mira Tenemos las reacciones al máximo Y la salud también Porque no me deja curarme Seguimos Vale esto como lo hice yo Eh Seguro que no Me tienen que ver Pues continuamos Para arriba Vamos Si me ven Cuidado Ultravisión Rayos X El detallito De los huecos En la nieve Que no falte Anda Que también Yo creo Que prefiero Ir caminando Vale A los sitios O en barco Pero Hay caballo Aunque Ya le digo Que se ve un poco raro Y por eso le digo Que a lo mejor Es mejor ir caminando O en el viaje rápido Quieren o no Los viajes rápidos Vale Y le ayudo Me voy Vale vale Si si Ok Uff Que movimientos más extraños Lo estoy Me he escapado Durante el combate ¿Y tú? Kiotve intentó venderme Un error Del que se arrepentirá Me temo que hoy Subió a un barco En Avalsnes No hace mucho Y zarpó Y millones Dejando atrás A nuestra tripulación Aún estamos a tiempo De salvar a nuestros hombres Los encontraré Tú prepara el dracan Así que quieres Encargarte tú solo Del rescate Para que la canción De la victoria Se componga en tu honor También podría atacar La playa Matar a unos cuantos hombres Y así de claro No, no Yo tomaré la playa Es mucho más peligroso Tú busca a la tripulación En la casa comunal Ahora sí Miran A esto es el guío voy De las armas secundarias Pueden optar Por llevar escudos O otra arma Vale Yo llevaré el escudo De momento Que es a lo que estoy acostumbrado Y cuando yo ya empiece A usar El otro arma En el otro juego Que tengo En la otra partida Mejor dicho Pues Ya veremos Pero el escudo Es que te resuelve La vida Literalmente Venga Que sí Arma dos manos Arco Que sí Venga Vale Nos ponemos esto por aquí Y ya estaría De momento El código No nos interesa Así que Usar el arma secundaria Bueno Para usarla También te digo Que si le das así No sé por qué hace eso No sé para qué sirve exactamente Creo que Puede que sea como el for honor Que cuando alguien te iba A pegar Si justo cuando te iba a dar el golpe Tú le bloqueabas Pues a lo mejor Tenías como un cierto Una cierta ventaja ¿Vale? Para darle O el daño hacia un crítico O algo así Bueno mentira Creo que cuando Tú bloqueabas El otro se quedaba Como inmovilizado Y tú le podías pegar Era algo así Entonces no sé si será algo así También aquí Ok Pero vamos Que para usarlo Lo mantienen Y ya estaría Vamos a usar el cuervo Porque le hace ilusión Al hombre que usa el cuervo Vale Esto está por aquí Se supone ¿No? Vale Madre mía Los movimientos A veces Bueno mira Que sí Que yo entro Por ahí para adentro Lo reviento Y ya no Vale Perfecto Vale Y la última vez Como lo hice Creo que no fue por aquí Pero bueno No pasa nada Vamos a intentarlo La verdad que yo creo Que me voy a meter De hostias contra todos Y ya está Pero bueno Vale Ah vale Están aquí ¿Aquí? ¿Seguro? No Allí Vale Vale Están allí Me puedo colar Salvarlo Sacarlo Y meterme de hostias Después Lo veo Debería haber una abertura En el tejado Venga Venga Por cierto Escudos rehusados Del forono Probablemente Porque son muy similares La verdad Como se nota Que solo están Parrutas Hombre Alvarito Cuando les interesa Obviamente Cuando no Ya ve Pero eso se sabe No hace falta Que lo dijera Vale No Aquí no Aquí no Aquí no Tonto Por aquí Descolgate ya Joder Ves que Eso es increíble Vale Bueno mira Para abajo Y ya está Ada Si total No le puedo pegar Hombre Hay cuatro personas Ahora mismo Alvarito No sé si yo contaré Supongo que sí Así que ya sabes Cobarde Suéltame Y ponme Un hacha En la mano No te debo nada Maldito cuervo Sois un clan De esclavos Y campesinos Joder Pues no tardó En contestar Ni nada Me cago en la hostia Si un poco más Deberías ir a Irlanda En un barco de esclavos Dos bostos Jajaja Como en ese boste De los configurados Pero eso no cuenta Si antes estábamos con cero Cabeza Vale No Esperate Como se fijaba Vale Así Perfecto Este tío Me mete una hostia Y estoy muerto Probablemente ¿Eh? Venga Diga Si Desmonetizado Te imaginas Bueno Pues nada Pues te pego Que si La resistencia Es lo de abajo A la izquierda Todo el mundo lo sabe Se ve Y Yo igualmente Alvarito Ya te digo No voy a dejarse Por O sea Lo que me gusta Por nadie ¿Sabes? Y mucho menos Siendo lo que es Y Lo que Significa para mi Entonces Me la pela Al final Estará Re Subido A youtube Vale Esto no lo hice Cuando yo jugué Esto no lo hice Cuando yo jugué Me cago en la puta Y pues ya estaría Pues no se porque Al principio No los contó Ni idea Hasta la day Ojo Lo que se viene Aquí Más cosas extrañas Más cosas extrañas Es lo Bicho Yo aquí Pone modo foto Pues toma modo foto Me cago en la hostia Si, si Joder Vale Yo como Hacía esto Vale Si Para la miniatura ¿Eh? Que no dice A ver Un segundito ¿Dónde era? Contraste Lo vamos a subir Un poco más Aunque se ve Más oscuro Y ya luego Miraremos Si Me gusta más otra O Dejo esta de aquí Eh A ver Deja los huecos Que siempre se te olvidan Los huecos El lobito se me dio La espalda Pero no pasa nada Se puede subsanar La pérdida Venga Vamos A mí te digo Que podría ir Un poquito Más rápido Pero Vamos a intentar Que quede Más o menos decente Hombre Y De la sil Todavía estoy dándole vueltas Así se me joderá La partida Que tengo ya guardada Tío Porque sinceramente Buf Cuidado Vamos a ver Si esto carga O no carga El brito Que estás haciendo Por el disco El hombre No hagas cosas extrañas Vale Ah si Después de dos horas No pasa nada Venga Vale Por cierto Golpe de toro No sé Que coño Es eso No sé Si es que lo leí mal O que Pero Eso creo que a mí No me lo habían dado Que ya ves Cuando yo empecé Vamos a cambiar La ropa Que nos acaban De dar ropa decente Para no aparecer Unos gilipollas Por aquí La capuchita Pimpam El hacha Nos cambiamos a esta Que es mejor Nos ponemos Los brazales Las botas Y pues ya estaría Ahora sí Que no Me cago en la puta Eso sí El escudo A ver si lo cambiamos Más adelante Porque yo tampoco En lo que he jugado Ocho horas Ya les digo O siete No he conseguido Un escudo diferente Tampoco Vale 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 Bueno En verdad Sí que puedo cambiar El escudo Pero es porque Tengo uno Del Season Pass Creo que es O algo así Pero vamos Que no hay otro No he encontrado Yo al menos Vale Vale No espérate Así no Así Con calma Bueno Espérate Que no sé Para dónde Pega Epa Sé que puedo Fijar a los blancos Pero cuando son varios Pues la verdad Es que me da Un poco igual ¿Sabes? Lo veo un poco Movida Rara Con las cámaras No Epa Que me lo como yo Por ti La cama Te tira un escudo ¿Qué cojones? Pero Estos son Mis compañeros No No me estoy cargando Mis compañeros Espérate Me estoy perdiendo No Me cago en la hostia Joder Bueno Pues nada Adiós Por favor Vaya Me cura un poquito Porque Ah Y me vuelvo A llevar otra hostia Por curarme Me cago en la hostia Tío Como lo soy Vale Saqueamos A los que me dejen Saquear Aquí no hay nada No Vale Este sale ahora Y es que Ah Que están saliendo ahora Vaya cagao Yo lo estoy dando Para el pelo Este no Porque Perfecto Ala Y aquí hay algo Para llevarme Por casualidad Si no Por aquí Perfecto Saqueamos Saqueamos El cofre Vale Aquí me marca Como dinero Y más gente Vale Coño Eh Se quedó en rojo Resaltado Tío Que feo Vale Vamos a buscar Esto por aquí Ahora vamos a ir Sin coger todo Porque después Nos hace falta Muy importante Vale Más gente Venga Di que si Opa Vale Opa Casi me pega A mi el retrasado Te quieres levantar Del suelo Perfecto Continuamos Vale Estará trancada Eso significa Que se puede entrar Por otro lado Claramente Subimos por aquí Vale A lo mejor no ¿Ves como no me acuerdo? Vale Por aquí Perfecto Me deja abrirlo Gracias Lingote de carbono Si o si sabe Para que se utiliza Creo que para mejorar El equipamiento Pero de momento Ni idea Vamos a romper esto Abrimos la puerta Y vamos a romper Este también Solo por si acaso Y abrimos la puerta Vale Ahora creo que si no nos queda nada Me muero Nos queda más gente Por ahí detrás ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo? Me queda más gente Por aquí Pero no hay nada Que reidear Que feo Está más empanado O sea Vengo corriendo hacia él Y no se entera A lo mejor tenía Que haberlo puesto En edificio Aunque sea ¿No? El del sigilo Al menos Vale Podemos coger cositos De aquí Perfecto Pero tío Si no hay nada ¿Por qué hay gente aquí Si no hay nada? O sea No lo entiendo Bueno Nos cargamos a todos Y nos piramos De este puto sitio Porque No me voy a pegar Aquí dos años Perfecto Perfecto Más cositas Nada Venga Otro empanado Vale Y Yo creo que ya ¿No? Si no Me voy para la misión Y que le den por culo Ala Aquí empiezan Otros detallitos Interesantes En los jarrones No habrá nada Eh Suelen haberlo Pero no siempre Entonces Como ya les digo Para no estar rompiendo A lo mejor Durante dos horas ¿Sabes? Jarrones Pero puede ser Puede ser Siempre suelen haber Cosas de vez en cuando No siempre ¿Vale? Mira hay gente Por aquí Ahí vuelve aquí Opa Vale O sea Hay NPCs que Literalmente No se enteran De nada Hostia Que hostia Se acabo de llevar No se enteran De nada O sea Ellos están por aquí A su ritmo A su bola Tranquilito Les vale verga La vida Literalmente Vale Pues no No hay nada Para los barcos De una O para el barco Porque Bueno Que aquí hay Vale Vale Pero ven aquí Hombre No Uy Dios Me acaban de dar Un flechazo No 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 Tanto También que Se mueven por unos sitios A veces Que dices tú Pero ¿Cómo no te quiere buguear? Si es que te vas por ahí Por donde te da la gana Cojones Espérate Vamos Vale Coño Coño Eh Su Eh Cali What? ¿Cómo? ¿Por qué es azul? ¿Por qué era azul? Si ha sido roja Todo lo que llevo jugando Si ha sido roja todo lo que llevo jugando Pero que cojones Acabo de fliparla muy fuerte Era sangre Sangre real No Se supone Mira Es que sale azul Pero ¿Por qué sale azul? Vamos a irnos a ajustes Un momentito Porque no entiendo ¿Por qué cojones sale? Que sí Que podemos mejorar las cositas No me importa A ver Opciones Control Bueno Será juego Supongo Efectos de sangre Sí 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 ¿Esto qué es? Un solo disparo Hombre Si le das en la cabeza Bueno no Da igual Por si acaso Pues no lo entiendo No entiendo Por qué se ve Eso azul O sea Es una batalla No creo que sea una batalla La verdad Pero estoy flipando Tío O sea Llevo jugando Te digo Lo he hecho ya 20 veces Pero 7 o 8 horas Y no he visto Eso O sea Bueno Vamos a obviarlo Vamos a pensar que es roja ¿Vale? Pero mira Ahora es roja Ahora es roja Yo estoy flipando Vamos a dejar el cadáver ahí Que esto no quería Vamos Yo flipo tío Ah que me los matan Pero What What the fuck Pero What the fuck ¿Qué está pasando hermano? Me está explotando Me está explotando el juego Tío No Me voy Que está explotando el juego No Vete 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 Vámonos Pero Pero ¿Qué está pasando hermano? ¿Qué está pasando tío? Vámonos todos Fuera Fuera Nos fuimos ya Increíble Parecía el arco A los dinosaurios volando Tío Pero tío Que No entiendo Te lo juro Increíble No lo había visto En todo lo que iba jugando ¿No dices nada del desastre En el que nos metiste? No hemos sufrido Ninguna baja Y los hombres Que nos humillaron Están muertos Fuá Increíble Se tomó un Red Bull O dos ¿Eh? Huele a sangre Y mierda Bueno Mierda Huele mucha gente También te digo Y nos lo van gritando Por ahí Mira Como sé lo que hay que hacer Vale Y sé que nos hace falta No me interrumpas Mierda Pues Vamos a En verdad lo estoy interrumpiendo yo Vamos a reidear Vamos a saquear Porque nos hace falta Suministros y de todo Así que Vale Casi Crack Pero no Como salga un jefe Ya te digo yo Solo en algunos hay jefes Luego en otros son como Unos sitios muy mierda Tío Y aun así Consigue bastantes cosas No lo entiendo Vaya Vaya Perfecto Lo saqueamos La caja De una hostia Vale Hay personajes Como en otras de vida Y no sé por qué Como en Vale Espérate Ah vale Que sí Que sí Que están arriba Pero O donde Estoy flipando ¿Y a donde coño Están tirando flechas Tío No sé Da igual Dios La que se acaba De llevar Este Increíble Vale Para adentro Vale Cofrecito Interesante Vale Una jita Perfecto Bueno Mira Por qué no Hijo de puta Que prendieron fuego A eso Vamos a probar El usar Dos armas ¿Vale? En vez de usar El escudo ¿Por qué no? Ah pero Espérate Debe equiparse En la mano principal Y estas no ¿No? O sea que entonces Aquí yo me pongo Esta Que era la que utilizaba En la mano derecha Y en su mano buena Le tengo que equipar Esta Perfecto El juego ya te dice Que el tío tiestro Y te jode Pero ¿Y cómo utilizo yo? Y pausar la otra Es que no le encuentro El sentido Ahora mismo Para qué tenemos Un arma secundaria Entonces No lo entiendo No, no No me mola No me mola una mierda Pensaba que era diferente Que va Que va Esto por aquí Esto por aquí Y así vamos Tirando Ala A ver que queda El tonto este Que está aquí vivo Todavía Mira más sangre azul Venga Siga así Bubisoft Hostia A ver Eso está muy lejos Y aquí no hay más nada No Increíble Dos cosas A ver A ver No Y el mapa No me pone nada Así que supongo que tampoco Y estos se están yendo Me están dejando aquí Me están diciendo Mira nos vamos Vale Venga Nos fuimos La primera vez que entré Yo no sabía que podías Tirar el barco Hacia atrás Vale Muy importante Pueden tirar el barco Hacia atrás Para ganar cosas extrañas Aunque tenga toda la lógica Del mundo Si yo No me voy a enterar muy bien Las cosas como son Vamos a mirar el mapa Un segundito A ver si podemos Raidear un poco más Aunque esto de aquí No sé si va a estar complicado A lo mejor me la estoy jugando Que te cagas Al venir aquí Pero si no lo intentamos No lo sabemos Así que Vamos a intentar Reventarles la cara Y si no Pues nos la revientan Ellos a nosotros Y nos vamos A la siguiente misión Así Pim pam Pim pam Despliega la vela Para ir más rápido Bueno Pues también es verdad Tiene todo el sentido Del mundo Alvarito Cuanto llevamos De directo Si estás por ahí Porque no es lo mismo Las rutas que estas cosas ¿Sabes? Aquí me pierdo más Y como siempre Lo acaban preguntando Antes que yo Vale Me mato Me mato Uy A ver Giramos Regulamos 48 minutos Ok Giramos Un poco más Y Me cago en la hostia Ahí Perfecto Vale Pero Aquí yo no puedo Raider No No me jodas Esto que es Estas son otras misiones Me da a mi Ah Pero aquí se pueden conseguir Varias cositas importantes Yo aquí no he venido todavía Vamos a hablar con este A ver que nos tiene que contar Aunque ya creo que me imagino Lo que es Por lo que sale Aquí arriba Venga Dando la espalda Vaya Disculpa No eres un giro Tan solo un mequetrefe Y un canito Nos conocemos de algo Vaya Si se te ve enseguida Admira mi fuerza de gigante Y mi Y creel Así más de uno ¿Por qué me hablas de ese modo? Duelo de escarnios Mi puta idea Como quieras ¿Te apetece un duelo? Venga va Para hacer los minijuegos Que de vez en cuando Quieran o no Son detallitos del juego Interesantes Y nos van subiendo cosas Para luego No sé qué exactamente Pero bueno Que nos van subiendo El carisma y demás Claro que es para decidir En otra O sea Para tener otras elecciones Aparte A la hora de decidir Ahora sí Crema Parece que ya emprendí a hablar Joder wey Vale Bueno son un poco Me dolió en verdad Sonó feo Sonaba mejor en su cabeza Vaya Me gustó Y hasta Y punto No 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 Cébate conmigo Sin piedad No me importa ¿Acaso conoces A alguien más astuto E ingenioso? Eeeh Eeeh Joder Es que las palabras También Tío Es que no sé Cuál es peor Pero peor Por lo mal que suena No porque sea Don ¿Sabes? Encima ¿Sabes? Bruta Bueno de ayuda Que acaba de perder dinero También te digo ¿Sabes? Que tampoco es muy listo el tío No está nada What? Me acaba de hablar Alguien Bueno ni pude Ah si espérate Este de aquí no Claro si me sale aquí Esto Vale 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 Esto que es No tengo ni puta idea Habías mirado en el mapa Que era Pero nunca ha venido Que te calles ya Hombre Saqueamos juntos una vez Allá por la costa norte Es un honor Que te acuerdes Fue la primera vez Que Styrbjorn Nos dejó saquear Tan lejos de casa Sigur pensaba Que te llevaste más De lo que te correspondía Aún sigues saqueando Uf hay movimiento Ay 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 ¿Qué le está pasando A mi personaje? Si ponga en Noruega Ahora planeo las incursiones El trabajo pesado Se lo dejo a otros De hecho Busco a alguien Que lidere mi tripulación Me gustaría poder ayudarte Ahora tengo la mía propia Hombre claro El colo del Barça La Me cago en la puta Tío No me había dado cuenta ¿Por qué conmones Se ve tan rojo tío? What the fuck No me había dado cuenta Pero te tengo que seguir ¿No? Y ya está Se va No hay comparación posible Te has labrado una reputación Eibor Todo el mundo habla de ti De costa a costa Bienvenido Me diga el directito también Con quien hables La mayoría bien De los que hablan mal No te preocupes Claramente Y tengo que seguir yo a este tío Y no me pone nada ¿Sabes? Ni misión ¿Para qué? Tú síguelo y ya está ¿Sabes? Y si no lo sigues Pues que le den ¿No? Supongo Hostia pedazo de barco ¿Y ahora qué quieres Que le haga yo a esta gente? ¿Me trajo aquí para qué? Para verlos pegarse de hostia Juntos Convertiremos a estos sacos de carne En hombres y mujeres de hierro En saqueadores ¿Quién de esta desafortunada banda Podría liderar tu tripulación? ¿Ves a ese gran bullón? ¡Hostia! ¡Otra vez! ¡Hostia! ¿Se están pegando de verdad? ¿O de mentira? No estoy entendiendo la pelea esta Cuidado Casper Hay más de un casper Por ahí suelto ¿Pero qué quiere? ¡Venga ya! ¡Joder! ¡Menos mal! Ha matado a más hombres De los que conoceréis En vuestra vida ¡Eivor, matalobos! He oído hablar de ti Esto promete Quien quiera liderar Mi tripulación Debe enfrentarse a Eivor El mejor vencerá Ah, sí Me tengo que pegar de hostia Esto sí Esto sí Ahora sí Claro Si me lo dices ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno ¿Cómo? ¿Cómo? Que no estoy preparado Que no estoy preparado Que no estoy preparado Que no me Es que me estás jodiendo ¿O qué? ¡Joder! Pero vete Tú esquivas dos a la vez No te jodes Que ellos también Me van a matar Me van a reventar No pasa nada No lo merezco En verdad Pues meterme en estas mierdas Que no Debería Meterme Es que No debería Me metigo aquí Es que Pero si me dio Con el aire Que me estás contando Ah Pero no me matan Del todo Pues yo me voy calentito A mi pueblo Que es donde tenía que ir Y me dejo de tontería Ya vendremos aquí Como estemos machetados Porque ahora mismo Vaya mierda Increíble Pero volveremos Volveremos No cabe duda Le quiero reventar la cara A los dos Ea Venga Vamos 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 Eso mismo Decía yo Vale Y esto estaba Para donde Vale A ver Segundito Que me pierdo fácilmente Easily Principal Esto no es ¿Cómo es? ¿Dónde era? Misiones Navega de vuelta Formburg Si eso mismo Pero donde cojones Ah vale Está aquí abajo Para la derecha Y para la derecha De nuevo Perfecto Pues tiramos Por cierto Se supone que puedo destruir barcos No sé si con este barco O de otra manera Así que en alguna de estas Me la acabaré jugando Con al menos Los que son pequeños Y no eso Y pues ya Intentaré Pues ver si se hace así O si no Si la verdad es que soy un poco malo Pero a ver Acabamos de empezar Y creo que me metí ahí Que no debería haber parado Yo en un principio no paré ¿Sabes? Entonces claro Tengo que subirme las habilidades Tengo que subirme la armadura Tío Del personaje Y más o menos así Fue como yo saqué la foto hoy ¿Sabes? Con mejor iluminación Y demás Pim pam Te pones así Cambias un par de cositas Que se cambian aquí Como vieron antes Pim pam Y ala Espérate que por aquí no era ¿no? Vale Era por aquí Crema Perfecto Un poco más Y me como las piedras Pero no pasa nada Solo está a mil metros ¿Sabes? Solo Te ponen aquí en barco Durante 82 kilómetros Para que lo disfrutes Para que digas tú Hostia un barco Como que no los habíamos probado Vaya Iba a hablar Y justamente habla De loco ¿Y eso no te preocupa? Solo me preocupa Que el rey se dé cuenta De que tengo razón Cuando sea demasiado grande ¿Y Sigurd? ¿Qué crees que diría? Si Sigurd estuviese aquí Estaría sentado Bueno Es el caso Que fácilmente Este juego Haciendo las misiones principales Se puede pasar rápido Pero O sea fácil y rápido Vale Es lo que quise dar a entender Se puede hacer fácil y rápido Pero Se puede complicar muchísimo Sobre todo porque estoy viendo Que estoy jugando en el modo normal Y hay difícil Y muy difícil O sea Hay dos más Por encima Y aparte de eso Con todas las misiones secundarias Que hay Si de verdad Te lo quieres completar Al cien por cien No con trofeos Obviamente Pues ya ahí Si que se cumplió bastante En mi opinión Porque hay misiones Que son un poquito extrañas Hay otras que son muy fáciles Obviamente Porque son secundarias Pero vamos Que igual que Llegamos aquí En un principio Y luego aquí De momento Yo no he tenido que hacer nada Literalmente O sea Yo soy retrasado Y no cerré las velas Antes de llegar Increíble Pues eso De este sitio Luego pasarán ciertas cosas Y demás Y pues Nos iremos Como quien dice Hostia Mira Gracias Perfecto Vale Atragamos Y Continuamos Vale Y esta es La siguiente misión Que llegamos Hechos una mierda Porque me dieron pal pelo Sigo diciendo Que este tío Que este tío es del Barça Porque no me había dado cuenta De esa mierda Que llevo colgando Tío Muy roja Y azul Exagerado ¿Ya ha regresado De los ateos? Mi marido debería volver La última vez Que supimos de él Estaba llegando A esta banda Me alegro Ahora necesitamos Su coraje Sigurd No te salvará De la ira De su padre Alvarito Cuanto llevamos De time A ver si lo dejamos Por aquí Seguimos un poquito más Pero hemos matado A muchos hombres Y uno de ellos Tenía el hacha De mi padre Joder Que rápido Pues si tardo yo Más en preguntarte Lo que tú contestar Me dio Ok Buena idea Después De ver al rey No te recomiendo Que vayas ahora Está reunido Con un mensajero Del norte Puedo esperar Vale Yo creo Que si me deja ir Al herrero Pues primero Vamos a ir Intento Lo que hay que hacer Que no me acuerdo Que hay que hacer Ver el hacha De mi padre Tras 17 inviernos Ha despertado algo en mí Y si no Pues subimos A la montaña esa Que estaba mirando Este hombre Y lo dejamos arriba Desde el día Que me hice esto Recuerdos De agonías pasadas De pena Y dolor Debería hablar Con Valca Me ayudará A dar sentido A mis Mis sentimientos Tómate el tiempo Que necesites Te veré En la casa comunal Y se me recuerda Mucho Al God of War Hombre Por lo menos A los últimos Tío Bueno al último Creo No hay otro Es de la mitología Nórdica Entonces pues Tiene su cierto parecido En bastantes cosas Obviamente El juego Creo que no es de Ubisoft Que yo sepa Entonces pues Obviamente Va a tener sus similitudes Aunque sea totalmente diferente Y no creo que tenga tantos bugs La verdad Como esto Porque yo lo estuve probando Y Lo que ha pasado en este directo Sinceramente Mira si llamamos al caballo Lo llamé sin querer Eso niño A ver si te enteras Tonto Ah bueno Espérate Bueno mira Que si Que el niño no se calla Ni debajo al agua Vamos a cambiar las habilidades Miramos si hay alguna secundaria De estas en plan minijuegos Como el de antes Y Pues ya si lo dejamos En verdad No me acordaba Que podía ser algo por aquí Vamos a empezar Con el daño de esto de aquí Daño cuerpo a cuerpo Más 7 de resistencia Vamos a seguir por aquí Uno de daño en sigilo Porque esto nos da cositas más tarde Y esto por aquí Bueno vamos a hacer que Se puede quitar Si no Vale Y vamos a empezar ya con esto Y así ya vamos abriendo Daño de distancia Perfecto Ahora Creo que no tenemos Más ropa que mejorar Ni nada que ponernos No Ahora mismo No Bueno si se puede mejorar Pero ahora mismo no lo voy a gastar Hasta que no tengamos algo mejor Porque sé que me lo van a dar Más adelante Y lo voy a mejorar Para nada Vamos a esto de aquí Que la verdad No sé muy bien como se juega Vale Es el Orlo Tengo que cambiar mi suerte Pero bueno Tienes que lanzar los dados E invocar favores Ni puta idea Lo acaban de leer Ustedes Si no lo leyeron Poder Si si vamos a ver Que cojones eso Antes de terminar el directito Porque Empecemos Vale Por lo menos se sienta Sabes Casi le mete una patada A eso Que no pasa nada Y ahora que hago Hostia Ganar primero Juego que reduzca La salud del adversario Cero Los jugadores lanzan Los dados Cada cara de los dados Tiene un efecto distinto Cada Como ataque Defensa Ganancia de fichas Para invocar favores divinos Los jugadores pueden Hacer Espérate Pueden hacer Ofrecer Para invocar un favor divino Los favores divinos Conceden poderosas bendiciones Vale Se enfrentan las caras Eh Mira No tengo nada Que enterarme Porque es caro Cruz Una moneda al aire Mira Cruz Salió cara ¿Verdad? Hijo de puta Salió cara Vale Lo puedo lanzar hasta tres veces Entre una y otra tirada Podrás elegir Que dados quieres conservar Y cuales quieres lanzar Y no tengo ni puta idea De como jugar a esta mierda No se ni que estoy haciendo Ahora mismo Porque me meto aquí Tirar dados Pero yo que se cual Tiro Pero si esta tirando El que le da la gana ¿No? Las fillas se usan como ofrenda Pero no estoy entendiendo nada Ah Vale Ahora si Me quedo una de estas Y una de estas ¿No? Y ya está Bueno Espérate Porque lo hemos Un poco inútil Poner dos de estas ¿No? Si ya tengo otra El póker de dados Si pero Esto es otro mundo ¿No? Porque Es que no se Que estoy haciendo Ah Si Si No quiero conservar ninguno Porque ya lo tengo Vamos a ver si A lo mejor tengo que tener Diferentes Para que a lo mejor Sea un poquito más ¿Sabes? Tiramos dados de nuevo Vale Ok Y ahora tenemos algo diferente ¿Lo ves? Cada cuadrado Otorga una ficha Vale Se resuelven Y se aplica su daño No bloqueado El jugador que haya tirado primero En esta ronda También ataca antes Cada mano roba Una ficha del adversario Entonces le voy a robar Veinte ¿No? Ah Que mis vidas Son las piedras Ah Las flechas Y las hachas Hacen daño A las piedras ¿No? Me estoy enterando A media Vale Creo que las flechas Y las hachas Hacen daño Las manos Roban Cosas que no se que son Creo que es para ganar Creo Aunque creo que No sé Ni puta idea Y el escudo Pues para defender Aunque no sé que está defendiendo Porque Bueno Y el casco tampoco Me quedo con esta Me quedo con esta Y me quedo con esta Ay el dado ese El dado de la muerte Eh Vale Otra vez lo mismo Pues mira Nos vamos a quedar Con dos de estas Es el destino Que quiere que nos quedemos Con más Ay no tengo ninguna mano Tío Bueno Si cae También sabes Porque es la última Que me queda La última tirada Son tres tiradas Salió escudo Fase de favor divino Ni puta idea Esto que es Se invocan por orden de prioridad Cuando lo haga Se entrega una ofrenda Ah Las cartas son ofrendas Las que le estaba robando Con las manos La mayoría de favores divinos Se invocan después de que hayan elegido Los dos jugadores Antes de la fase Si eso Lo que yo decía Si un jugador no tiene La cantidad necesaria Para la ofrenda Cuando invoca un favor divino Su efecto no está garantizado No te dará ventaja Sobre tu adversario Aprovechala Vale Eh Y Esto es lo que Supongo ¿No? Si no hay más nada Sobre la mesa O sea Es lo único que puedo elegir ¿No? Mira yo lo voy a usar Y ya está Eh Vale Si Son para defender El escudo y el casco Son para defender ¿Cierto? Solo si cuadran Por lo que veo Vale ¿Ves? La flecha Lo defendí con el escudo Y ok Estamos en las mismas O sea Es que al fin y al cabo Creo que estamos ganando Igual Y va a ganar él Porque empezó antes Ah Pero yo utilicé eso Y le quité dos Estoy más perdido Yo que Walli Aquí ahora mismo Yo voy a seguir jugando Como que me entero Haciendo como que me entero No cabe duda Pero Yo lo puse esto cuando quiera Porque si lo puse cuando quieras La hostia Me quedo con este Me quedo con este Y Me quedo con este No creo que voy a sacar Tres escudos ¿No? Todos los demás Los voy a usar Para robarle fichas Si puedo O A esto A escudito Así que volvemos a tirar Si es que me sale algo Me tira una mano Si no tengo nada ¿Qué me vas a robar Cabrón? Vale Pues nada Y yo a él tampoco Encima ¿Cómo? Me la acaba de liar Muy fuerte Me da a mí Vale Más rapidito Más rapidito Hostia Pues sí Vaya por Dios O por Odín Tiramos dado Me va a ganar al final El puto hippie este De mierda La mano La mano Esto Interesante Interesante ¿Cómo voy a perder? Ya lo está viendo venir Cabrón Lo está viendo venir Y no me lo quiere decir La flecha A ver Es que el directo Tiene retraso Si leo eso No sé en qué momento Me dicen la flecha La verdad Salió otra mano Pero no me sirve de mucho Tener manos ahora mismo No, en verdad Porque Es más Solo me voy a defender El cabrón se defiende De dos Qué cabrón Hijo de su madre Oye, oye Oye Pero bueno Pero si me va a ganar ya Pero cuánto me quitó Si me quitó lo más grande Estás flipando tú Si es que voy a utilizar Todo esto Nada más Y no lo puedo usar otra vez No Volvemos a tirar Es que Encima sacó cuatro Ya de una De una ya me sacó cuatro Ya Estoy empezando a enterarme De cómo se juega ahora Vale Vale Seguimos Saca hachas y flechas Ya, ya Si ya está ahí Llevo yo Pero es que me tengo que defender También Pero me va a ganar igualmente Selecciono el favor divino Que quieras Ah, que sí tengo Verdad No Aquí Como no gane Me voy a cagar Me voy a cagar en todo Lo cagable Ay, ay Ay No me mates No me mates No me mates No, tío Le faltó uno solo Hermano Es que que Tenía mala suerte En la vida Ahí que teníamos La suerte En la vida Me ganó Es imposible Defenderme de todo Imposible O sea Por mucho que yo Ahora mismo Le saque flechas Y hachas Es imposible Que le defienda A esto O sea Ah, bueno 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 A lo mejor Bueno Pin, pin, pin Vale Vamos a ver Si con eso nos sirve Se hizo de día De todo ¿Sabes? Era medio de noche O se está haciendo Por la noche ahora No cabe duda La inteligencia La verdad Que no es lo mío Eh Ah, que podemos Volver a usarlo No, pero no lo voy a usar Porque si todo Omitimos Que hijo de puta Que hijo de puta Igualmente iba a perder Porque el favor mío Entraba después Que perro Tío Bueno Por lo menos Aprendimos Cómo hacerlo Otra partida Y se trata Tomar por culo Hombre Encima, ¿sabes? Me gana Y otra partida Bueno Señores Después de De dos perdas De dos perdas Sí Y dos perros también De dos pérdidas En el día de hoy Yo creo que dejamos El directito por aquí Muchísimas gracias A los que se pasaron Por aquí Muchísimas gracias Alvarito Por estar ahí Poniéndolo de los ¿Cómo se llama? Comandos Aquí en el Discord Discord Imagínate En el Twitch Y señores Ya saben que cualquier cosa La tendrán por la comunidad De YouTube Por el Instagram O ahora sí Por el Discord del canal Y nos vemos En el siguiente Directito Adiós